Después de la revuelta para acá, yo voy a tratar como una persona más, un recuillado más, por la cual yo estoy agradecido, ya que no me gustaría que todo el mundo supiera que yo era, ya que tenía mi vida amenazada, si yo amo, tenía prohibido salir de la ciudad, tenía la ciudad como cárcel y tenía el edificio como zona de reclusión emidiana. Algunos ya no están vivos, la mayoría de los llegados aquí adultos ya han muerto, queda la juventud, dentro de esa juventud todos son profesionales, han estudiado, dentro de los cuales tengo dos hermanos, lograron sus estudios, son médicos, son ingenieros, son odontólogos, son profesionales de todo el mundo. Algunos gracias a la ayuda de Venezuela y otros gracias al esfuerzo propio de ellos mismos, pero lo lograron. Por 35 años no conocí, traté de comunicarme con los militares, traté de ingresarme a las filas de los militares, traté de que sea en vez de un peso, una carga a Venezuela, que yo sería algo que Venezuela estaría orgulloso de tener en sus manos. Todos mis gestiones para ingresar a las fuerzas amadas venezolanas fueron negadas. He hecho gestiones personales, todavía no he recibido respuesta. Y sigo con la esperanza que algún día me dará el reconocimiento por lo que soy, por tanto a mí, yo soy segundo en todo esto. El reconocimiento a los muertos, el reconocimiento de la gente que dieron su vida, todo lo que tenía, todo lo que aspiraba en el mundo entero, por ser parte de Venezuela. El reconocimiento a las fuerzas amadas.